Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Quién vendría a vencer? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora yo si tuve una, o sea, nada mejor que nuestro poderío juntos para hacerles un poco de fuerza Yo les pido, vamos con todo No podemos perder en este momento No sé quiénes son los muchachos, pero vamos nosotros O sea, por favor, si me lo juro, o sea, que no quieren nada Que se asusten, que se os pelan, pues puta, ¿no? Bueno, basta Vamos A la guerra, a la violencia, a la injusticia, a tu codicia ¡Viva la violencia, a 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 ¡Gracias!